Cele, Vera y los Pampas de Bariloche Suena acordeón, compañera, de un sueño, Chama Mesero Tecleándola con esmero se empieza a escuchar Y emoción, luciendo la humilde estampa Nosotros somos En ese acordeón Buenas noches, muy buenas noches Así damos comienzo a este show en vivo De la mano de Celabero y los Pampas A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Y porque nos vivimos Caracquieras cantando nuevamente A Celena Certo, un bajo el chate, Che Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Y se ha vuelto bien para que adelante, Che Hay que disfrutarlo Apretadito, apretadito Arriba esos bailarines, buenas noches Sigue, 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 sigue Yo hice las cosas mal Yo sí me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí Que si contigo me ríe Que no olvides mejor Que no te busques, que no te llames Y otra persona tiene la llave Para entrar en tu corazón Dice ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de dar tu beso ¿Qué voy a hacer? Diciéramos cómo hacerle caricia A la pared, empecé a buscarte con la intención de volverte a ver. Me moriré, y cuando te mires besando a otra, me moriré. Hace un par de días que te marcaste, hoy mírame, y solamente quiero recuperarte, vuelvo otra vez. ¡Sigue, sigue, sigue! ¿Y dónde está el Sopucaire, la soleranda de Caballante, che? ¡Ay, qué bonito! ¡Sí, sí! Sigo, vengo arrastrando el poncho, haga vela como quiera. Soy criollo y tengo planta, yo como un copasajero. A ver, ese lindo bolichero, serviría a todos la vuelta. Que lo sigo por la cara, a la gente que me da prensa, soy criollo pa' lo que guste. Tengo plata que es donde quiera, lo mismo para enfocar, armamentado, borreca cera. A lo tengo ni de la cola, ni le tengo a la sanguera. Abre corrido un pantalmá, macheteado, borreca cera. ¡Sopucai, sopucai, 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 sopucai! ¡Apura rico, apura champernay, sopucai! ¡Dice! ¡Agnunzada, compañero! Soy criollo y trabajador. ¡Opa! Si me rindo lo que guste, que si mide vuelta al cinto, a bajar por chamujara. No soy caray, dicho le deja, el esperito y se las aguanta. Si me rindo lo que guste, que si me rindo lo que guste, que si mide vuelta al cinto, a la gente que me rindo lo que guste. Tengo plata que es donde quiera, lo mismo para enfocar, armamentado, borreca cera. A lo tengo miedo a la pora, ni le dejo a la sanguera. Abre corrido un pantalmá, macheteado, borreca cera. ¿Y por qué es una pala y esto sigue? ¡Vamos! ¡Bien! ¡En la chorita, bien! ¡En la chorita, bien! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! Y vamos acompañando con las palmitas para que no se relaje, ¡che! ¡Y les palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! ¡Ay, cabalita, che! ¡Viva, viva, viva! ¡No hay que aflojarles, no hay que aflojarles, caballatas! ¡No se me quede, no se me quede! ¡Otra vuelta, otra vuelta! ¡No hay que aflojarles, caballatas! Arriba la gente de las feras. Porque esto continúa. Y porque como siempre le cantamos el amor. Melodías románticas en tiempo de chamamé. Y el que la sabe la canta de Juan y Echeverry. He prometido que te doy mirar. Y cuánto has querido el hincho de superar. Y sobrevivir y así me dejará. Sabiendo que mañana irás de nuevo a la otra. Y el que la sabe la canta bien fuerte y dice. Y llorarás y llorarás por tus caminos. Y si yo sé que esa niña que querés. Y no podrás. 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 La gente de mi mano acá. ¿Cómo andan? Este lado tiene más onda que ese. ¿Viste? No. A ver. Vamos de vuelta. ¿Cómo anda la gente de mi izquierda? Le ganamos muchachos. Vamos. ¿Cómo anda la gente de la derecha? Hasta espuma. Mirá. Bueno. ¿Hay niños y niñas presentes? Sí. ¿Cómo que no? Con muchísimo cariño. Pariloche presente, dice. Así que para los niños y niñas presentes. Va este tema que dice así. La regaló. Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Vamos. A mi. Me pasaron una correr. levantó una esmía torta. Si se me Civopia balosa. Y ella es de Rengogo. Aires veos. O Castle, Estaría. Tengo que tener suya. Llegada no ES麘 caino que ya. Créeme cost través de Cotimo y agarrado. con la ritmo de de Móquina que en Dodo de Poboda. Tienes que ver a dónde está el perrito pa' bailar Yo dije que yo te ayudaba y como me levantaba Tienes que ser afuera, vení, saca, no disparé A ver si usted toque todo el reglamento y se lleve ¡Ajá! Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Y la palma, y la palma, y la palma, y la palma, y la palma Dice Si el serre que está que era mucho amor, eso de un serre de mañetal Eso es como se le cortó Ay, no, no lo tenemos, con la de placer recombinado Yo quiero bailar La mujer tiene ser ventaja, sino la caleta, pero puedo cerrar Y después le pegó a la pestaña, a ver otra la caña que vamos a apetejar Y así se fue el rey en un copiel Ese mujer que lo quería con arroz, con ver suerte sano Con Stefano, el hombre de aquel horror, y así Pasó, en Tarrón, el hombre de gel Y yo por cariño, en la azúcar, no te acabaron Y vino y vino, moche Y yo por cariño, en la azúcar, no me incshoreman Y vino, pero no quedó Y aplausos a los autos. Bueno, qué placer enorme para nosotros que alguna vez pisamos alta, que alguna vez vinimos a Jujuy con mucho miedo porque decíamos ¿qué nos van a decir allá? Y hoy estar aquí para nosotros es más que un orgullo porque sentimos que venimos a las localidades donde ya hemos estado, donde la gente ya nos conoce. Así que gracias a todos ustedes por tanto cariño que nos brindan a Cerebera y los Pampas. Así es. Me la puse en toda la trompa. Y bueno, nosotros nos ponemos bien romanticones en la noche porque a esto nos dedicamos. Yo quiero ver la manito bien arriba de toda la persona. Levantadita la manito, la manito, la manito. Vamos la gente a la derecha. Eso. Y de una para el otro, el que la sabe la canta, dice así. Cómo duele, hoy, hoy te extraño más que nunca y no estás aquí y lentamente, hoy. Hoy, hoy, me va causando tanto daño que no sé vivir y se me va la voz Si no tengo tus ojos, si no sienta el calor, si estas noches no son mías. Si no estoy junto a ti, si no lo sé ni para ti, no lo sé ni para ti. Pero dice algo que tú estás junto a ti. Y se me va la voz, pensando que te has sido mujer. Y me siento el calor, el calor de los dos hijos, enséñame pa' todo. Porque contigo estoy dispuesta a hacer mi corazón. So, cuca, so, cuca, so, cuca, so, cuca, so, cuca, so, cuca. Arru, 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 arru. Y se me va la luz, la luna no se fría, disfrutando tu saliva. Un avisa que libera, fresca el corazón, enséñame la vida. Porque contigo estoy dispuesta a hacer mi corazón. Y se me va la voz, si no tengo tus ojos, si no sienta el calor, si estas noches no son mías. Si no estoy junto a ti, la razón para ti, de rodillas, de rodillas, tú. Y se me va la voz, pensando que te has sido mujer. Y se me va la voz, pensando que te has sido mujer. Y se me va la voz, pensando que te has sido mujer. de Cerebera y los Pampas. ¡Ay, que vengan las hermanas ricas de la noche! ¡Ay, que vengan los compañeros! ¡Dice! Cuando se toca te chamame, cuando los viejos paran la brecha escuchando el vasito pa' fuerza que la dama se atropece y más bailado de todo el pago al que le damos el seguidor y que nos bailen los sueños peces que no hagan muchas obligaciones no se respeten ni a bandoleros ni a las casadas ni a las solteras a todos se leen palabras se convencen hasta las viejas zapatea que ha conseguido se balancea muy despacito no falta a quien le diga no tiene hueña, golosito ¡Opa! ¡Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba! ¡Ay, que aflojarle, y arriba, y arriba! ¡Hay que aflojarle, hay que aflojarle, che! ¡Ay, que aflojarle, y arriba, 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 y arriba Zapatea que ha conseguido, se balancea muy despacito No faltará quien le diga, no tenés buena, adorocito Y se va, y se va, y se va, y se va Último tiro, el último tiro Y los aplausos, el sapuca y el capachateche ¿Cómo la están pasando? No me convenció, ¿usted? No, a mí tampoco, para mí los de la izquierda respondieron más, pero bueno No, no, a ver, ¿cómo la están pasando? Ahí va lindo, ahí va lindo ¿Bien en el fondo? ¿Se escucha? ¿La escucha la gente en el fondo o no? Eso es lindo Bueno, gracias a la gente del sonido, espectacular Nosotros la verdad que venimos sobre la hora Llegamos hoy a Cafayate hace un ratito nada más Después tenemos que partir hacia Neuquén Así que no alcanzamos a probar sonido, nada Pero bueno, estaba nuestro equipo Y la gente del sonido acá de Cafayate, espectacular Así que gracias por la buena onda y la atención Hace que esto salga más que lindo Saludos para Tiburón Gracias, Tiburón Bueno ¿La gente sabe hacer sapuca y acá o no? Parece que más o menos ¿Saben hacer sapuca y o no? A ver, entonces A la cuenta de tres Que se escuche el sapuca y de Cafayate A la una A las dos Y a las tres ¡Arriba el sapuca y! Y la acompañamos con las palmas Palmas, palmas, palmas Y por qué cantamos en la mano De la mano del cielo Y los palmas ¡Correcto, correcto, correcto! ¡Cántalo, solo cantado! ¡Cantado, correcto! ¡Cantado, correcto! Con el trago a ti Y ese es malo de antes Tener peleprenta siempre sorprende Y daría cualquier cosa Por tan primordial Por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Déjame quererte Y entregarte a mí Y no te fallaré Contigo yo que eres Me deje ser y ser Y dar tu razón Debería contigo mi corazón Y guardar tus secretos Y guardar tus momentos Y abrazarme Y estorarte a la fe Y ganarte conciencia Tu locura y tu piel Y ya Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Vamos, vamos, vamos! Disfruto mirarte cada movimiento, un gusto que tengo Hoy busco valorarte, nunca olvidarte, entregarse en mi tiempo Y no te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, cantar contigo mi tiempo Guardar tus secretos, mirar tus momentos Y abrazarme, despararte a lo de hacer, cerrarte en paciencia Tu locura es mi santo y su amor ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Para adelante y para atrás y otra vez fuera un costado ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Se mo rajan los magos deportados! ¡Sombuca,start! Corito, 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 Corito ¡Ay que bonita third! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Hop, hop, hop! ¡No, ya afloja la belleza, compañero! ¡Fuelta el estrés, a tu favor! ¡Hay que agarrarle! ¡No, el que afloja! ¡No, el que afloja la belleza, compañero! ¡Ay, que agarrarle! ¡Ay, que agarrarle! ¡Chau, hop, hop, hop! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Y no se escucha el grito de las chicas! ¡Saludos para la gente de Neuquén! ¡Familia Sura! ¡Para esos corazones enamorados! ¡Dice! ¡Canta, se le canta! ¡Cantando! ¿Cómo olvidar aquel momento en que nos vivimos? ¡Tienes corazones semeen un fllogo! ¡Famil, salen un flamo! Locamente a enamorarse Y nada los detudos Terminaron enredándose Y nació el amor más grande Del planeta Porque como te quiero No hay nadie que quiera Porque como te amo No hay nadie que ame Porque como me besas Nadie besa a nadie Y nació el amor más grande Del planeta Porque no habrá razones Por la que se muera Este amor tiene tendencias Al infinito Y caminando contra el miedo El engaño y el olvido El bateado se hace presente Como el caballero Arriba, arriba, arriba Y donde está El sapucay de los hinchas de Riverchay Y el sapucay de la gente De Boca Y el sapucay de los hinchas de Riverchay Y el sapucay de los hinchas de Riverchay Y el sapucay de los hinchas de country ¡Vamos! ¡Otro bolsín ayer! ¡Ven picarico! ¡Al huevo bonito, al huevo bonito! ¡Hay que meter la chava mal alante! ¡Suenan esos dedos mágicos! ¡Junte conmigo! ¡Y se va, se va, se va! ¡Y fuerte la plaza! ¡Si le gustó, che! Impresionante la noche aquí en Cafayate la verdad toda la gente que está tirando espumita y demás la alegría para los otros que se tienen que ir a bañar después pero bueno esto es así es una fiesta linda a la que nosotros queríamos estar presentes así que gracias al intendente y a toda la organización por tenernos en cuenta invitarnos a esta hermosa fiesta vamos a continuar con la música vamos a saludar a la gente que está a todos los costados que uno cuando llega acá toma las dimensiones y que por aquel lado está lleno de gente y por aquel lado también así que saludamos a toda la gente de la izquierda que está allá del lado de las bebidas por ahí se la puede iluminar la gente de la iluminación y se le a la gente de la derecha por allá mirá, saludamos allá a toda la gente de la derecha bueno gente con muchísimo cariño y con muchísimo respeto le queremos dejar este temita para todas aquellas personas que tienen una estrellita en el cielo así que va de parte del célebre y los pampas con mucho cariño es lo que dice así quiero pedirte estrellita si la ves a mi madre dile que la quiero dile que también le extraño y que todito lo digas lima de sus recuerdos le gustan sus abrazos y su tierna mirada también es un concreto que cuando regresó a la casa el cielo vacía hace frío allá dejo y esta mujer con nuestras estrellitas yeah y nunca nada me faltó y ahora me faltas tú repetidos de todos en los mejores cometidos en mi vida y ahora que ya no estás ya la vas a evitar te pido a vos mamás que elimines mi camino día a día día a día me desnerdita gira día a día Estrellita mía y las palmas, las palmas, las palmas vamos a comentarlas, vamos a comentarlas hasta Ulangel Arriba esos bailarines son pocos pero, bueno ¡Arriba las cartas de salta, sí! 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 ¡Ahí está, te ganamos, viste! ¡A ver! ¡A ver! ¡Opa! ¡Arriba las cartas de salta, sí! 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 ¡Arriba! ¡Arriba las cartas de salta, sí! ¡Arriba! ¡Arriba las cartas de salta, sí! 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 Nacieron por San Miguel en las tierras de Corrientes Seguirán con las muertes, los negros no divorcian No por la tierra correntino, hay que tener corazones Y el sapo cae a la serenata de Capucho de Chay Porque nosotros le seguimos metiendo a Chamané Y buscamos ritmo Se quede otro culiche Y porque nosotros le cantamos esos corazoncitos enamorados, Chay Canta, se le canta Yo decidí que no me da gusto verte Y no me salgas porque todavía me quieres Y no supieras que te hago falta Si yo esperaba no volver a ver tu cara Y creo que no es que no me dejé el amante Que ya en tu mundo te miran como antes Y no me interesa como el amigo Si tú olvidaste que te cuervo los matí Y según tu voz no me faltaba más cuando antes Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por las que quise nunca pude contacerte Y según tu voz no me faltaba más cuando lo único que hice fue entregarme Por darte el disco como con la humillada Y tu deseo como que algo me faltaba Más que tu voz no me faltaba A mi nada me faltaba Más bien me sobrabas tú ¡Cortuito, cortito, 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 cortito! Hay que engancharle el chamamacito en el ocho ¡Enganchale el patiaco en sí, compañero! Esta es la historia de un gancho bueno que a su vecino lo castigó Renió en su alma el tucumano la dura fina que lo desvió Más decocido era el apodo de aquel vendido lobo y feroz Que fue terror de norte argentino del 1842 Formosa trina de guandolero, pues a la roja de calabres Que fue terror de los puebladores, fueron ya vindo a su muerte Pero pudiera allá en el campo, campos pañeros, los delacos Más decocido era el apodo de aquel vendido lobo y feroz Que fue terror de norte argentino del 1842 Formosa trina de guandolero, pues a la roja de calabres Que fue temido a los pobladores, fueron ya vindo a su muerte Más decocido era el apodo de aquel vendido lobo y feroz Más decocido era el apodo de aquel vendido lobo y feroz Más decocido era el apodo de aquel vendido lobo y feroz Más decocido era el apodo de aquel vendido lobo Más decocido era el apodo de aquel vendido lobo Más decocido era el apodo de la lengua de factor te voy a volver a llorar. Bueno, la verdad que nos tenemos que ir. Sí, nos tenemos que ir. No nos queda otra. Y bueno, gente, llegó el momento que más estaban esperando. Nos vamos. ¿Te llamás, Celia, igual? ¿Cómo te llamás? ¿Sol? Ahí está. Bueno, este temita va para Sol. Para el disco con mucho cariño. Y bueno, nos vamos. Voy a hacer el nata de cafayate. Bueno, nos vamos con este lindo recuerdo que quiero que la hagamos entre todos. El que la sabe la canta bien fuerte. Esto que dice así. Hoy se cumple un mes que ya no me des. Te voy a ir. Con fuerza, Celia, que se escuche. Muchísimas gracias, carvajate, Celia. Ahora, ngale. ¡Dale, que nos doy. Y el que la sabe la canta y apuesta y dice ¿Cuándo estabas? ¡Eso! Nuestra luz era celestial ¿Qué más podía ver? Y encontré la felicidad Y sin avisos, otro caray, y somos de dos Y ahora me doy cuenta, ya se asombra el corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y cómo duele Y mientras que encendí que es lo que perdí Quisiera evitar, a ver, me permití la mar Y para tener, y me creeré Cómo duele Y nos vemos, ché Muchísimas gracias, profesores Y se va, y se va, y se va Muchísimas gracias, gente linda, hasta la próxima Chau, 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 chau Los aplausos Chau, 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 chau Si quieres, bota mis cuadernos Si quieres, borra hasta mi número de celular Si quieres, prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decir que amas Ya no puedes decirnos sola como está Dice tú y yo Pasamos de hacer todo a nada Y de tomarnos con la mirada Y ahora estamos de repente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Si vivíamos de boca a boca Y los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo parrito No podemos respirar el mismo aire ¡Culse! ¡Culse! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Llévate la gente Y llévate mi vida cagada Este le pude con Y llévate ese verdadero Que nos compromete Y aunque no quiera perderte Te diría vete Pero el que se va soy yo Y cuando me vayas me llevo el dedo Va a llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Toda la memoria la llevo contigo Tú y yo Pasamos de hacer todo a nada Y de tomarnos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Si vivíamos de boca a boca Y los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo parrito No podemos respirar el mismo aire Cantan ustedes bien fuerte y dicen ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Con fuerza, Che! ¡Toma! Ahora sí, muchísimas gracias ¡Fantanita ¡Fantanita! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Fantanita! ¡Con muchísimo cariño del parque ¡Saledirio, Pampas! Muchísimas gracias por tanto cariño Y por tanto apoyo ¡Nos ayudamos a recordar los deportes de parte de todos ustedes! ¡Muchísimas gracias, Serenata de Cacuayate, Che! ¡Nos vemos! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Bien bailado, compañeros! ¡Cele, Vera y los Pampas de Bariloche! ¡El aplauso, Serenata, para esta cantora que ha llegado a alegrarnos! ¡El saludo de C.L. para todo el público! ¡Muchísimas gracias, gente linda! ¡Gracias! Y te están pidiendo otra, C.L. ¿Hacemos una más o no? No se escucha nada. ¿Hacemos una más? La popular de atrás no se escucha. ¿Hacemos una más? ¿Le metemos una más, Curiche? ¿Usted qué dice? Le metemos una más para la despedida. Y con esto nos vamos, nos despedimos. Gracias por tanto cariño, por tanta buena onda. A todos. ¡Gracias! Nos vamos, muchas gracias Con esto nos despedimos Es un tema propio que hemos hecho Y lo hacemos en todos los shows Se lo queremos dedicar con mucho cariño para todos ustedes Para que lo bailen y para que se lo lleven A su casa de recuerdo Bueno gente linda, nos vamos, muchísimas gracias Con esto que hice así, de esta manera En esta vida nos cedió nuestro amor Quizá la otra temo junto a los dos Que buscaré noche y día Mi habitación Hoy me pasé y volveré a pisar Que la paz ya no podemos ladrar Voy a entregarnos todo el corazón Voy a entregarnos todo el amor En cada parte que te sientas conmigo Y te buscaré como me necesitabilo Si no es esta vida seré la otra Te buscaré mejor cosa Tu mirada, tu sensación, tu caricia La buscaré, la buscaré Si no es esta vida seré la otra Te buscaré mejor cosa Tu mirada, tu sensación, tu caricia La buscaré, la buscaré Buenas noches y días Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Y dale con la palma, dale con la palma, che Arriba, salta, arriba, te bailando, che Como dice, como dice Y te buscaré en cada parte que te sientas conmigo Te buscaré en cada parte que te sientas conmigo Y te buscaré en cada parte que te sientas conmigo Y nos va mucho más ¡Vaya, tranqui, váyan! ¡Vaya, tranqui, váyan! ¡Vaya, tranqui, váyan! ¡Nos vamos con las palmas arriba! ¡Nos vamos con las palmas arriba! ¡Y nos vamos con las palmas arriba! ¡Eso! ¡Muchísimas gracias, Catalina! ¡Último! ¡Se acabó! ¡Fuerte el aplauso, Chávez! ¡Muchas gracias! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Gracias, L! ¡Gracias a los Pampa también!